Hola amigos, nos encontramos en el booth de Jax Pacific, aquí dentro de la Toy Fair. Ustedes están viendo juegos, juguetes y coleccionables. Y ahora les vamos a presentar lo nuevo de The World of Nintendo. Y lo primero que queremos mostrarles son los Mario Kart Anti-Gravity Motorcycle. Y estos son juguetes de radiocontrol. Podemos ver a Mario en el carro y a Mario en la moto. Y estos son los nuevos radiocontroles. Y ahora que se quieren las figuras de acción, pues tenemos las nuevas versiones de 2.5 pulgadas. Y las nuevas versiones de 4 pulgadas, donde pues miren, aquí tenemos más y más personajes del mundo de Nintendo. En muchas de las versiones de los juegos. No está Super Mario, está Mario de 8-bit. Y bueno, muchas que se pueden encontrar. Y lo último que quiero mostrarles de la serie de Nintendo son estos nuevos Wind-Obs y los Squish Delish. O sea, vean nada más la famosa bala de Nintendo. Pero son nuevos Squishers. O sea, los puedes aplastar y bueno, bueno, volver a su forma original cuando quieras. Y todos ellos vienen en los nuevos paquetes de Misterio. Y hay versiones, bueno, estas son versiones de cuerda, miren. Aquí le das cuerda y se mueven. Estos también pueden salir en los blinds, pero están bien padres. Pero estos, yo quiero uno en la oficina ahorita mismo. Vamos a continuar viendo qué nos presenta Jax Pacific. ¡Suscríbete al canal!